Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Animal Crossing Amigo Festival Y bueno, estoy aquí con Mireia que os va a saludar Hola a todos Y bueno, hoy vamos a jugar un poquito a minijuegos Así que bueno, vamos a ir desbloqueando A ver que es lo que tenemos Y tenemos aquí, Ruta de la Fruta Avanza el número de casillas que se indica en la tarjeta Amigo Bueno, ahí tenemos a Tere trabajando El aldeano que va por ahí recogiendo Y se pueden jugar de dos a cuatro personas Vale, pues bueno, yo... a ver Oh, mira, aquí pone que dentro de cinco casillas habrá peras deliciosas Ah, vale, o sea que te va avisando Vale, vale O sea que es todo cuestión de suerte Sí, más o menos Vale, bueno, eso está guay Y bueno, venga Vamos a comprarlo Vamos a poner, pues que somos dos personas Y vengo Yo soy esta Que le puse el nombre Mireia y yo esta Vale Perfecto Y bueno, ahí tenemos al giroide Dale que te dale Bailando Venga Ahora Ahora Empezamos Yo voy con parches Te toca El parches es el seis Sí, ronda uno Vale Mi nina, ¿qué número es? El cuatro Vale En la tarjeta En la tarjeta Sanmigo Te pone un número Que es el Que es el número Mira, esto es totalmente suerte A ver, me toca a mí Y a ver, voy a poner la tarjeta A ver, ya Mi nina Oye Claro, tú tienes el cuatro Pero tú vas cogiendo más A ti te salen cestas grandes A mí me iban de una en una Oh, mira La deliciosa Toma ya Venga Pues la deliciosa para mí Qué morro Mira, no te podrías quejar Y cuántas saldrá La deliciosa No lo sé Mira, pero en cuatro En cuatro veces que tenías tú Has cogido diez Dos más que yo Sí, espera A ver Mira, aquí viene mi parches Tienes ocho Ahora Sí Y ahora Te han subido diez más Vale Dieciocho Madre mía, pobrecita Mira cómo voy Que no puedo andar Claro, coge parches Y me echa a mí todo el peso Pero qué morro que tiene el tío Y él tan fresco Que no Ah, madre mía Oh, no, me he caído en una trampa Ostras Se ha abierto la trampa Ostras, qué buena suerte Pero él te ha seguido triste, eh Pues sí Venga, a ver tú, menina Y a ver Una Segunda Ay, que te caes No, no, no Toma, no me he caído Oh Oh, toma por hablar Ostras Se me pasó por hablar Te has caído del peso Sí Venga, última ronda Yo llevo nueve y tú siete A ver quién gana A ver, no muevas tanto mi silla Te vas a caer, te vas a caer A ver Si no puede, parches el pobre Con tantas Oh no, jolín Ya voy otra vez De verdad Luego me bate unos dolores de espalda Chan, 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 chan Tienen mucho morro estos vecinos, eh A ver quién gana Yo Oh, no En serio, me he caído otra vez Sí No me lo puedo creer Ostras, qué rabia Tres casillas Mira, y tú Ahora las deliciosas Ahora diecisiete No, puede que me caiga, eh A ver Vas muy cansada, eh Sí, puede que me caiga, eh Ahora te caes, seguro Con esa pedazo de cesta Anda, pues mira Yo creo que no me voy a caer No lo sé Mira, ahora te da solo una Ah, pero ahora en la cesta En la cesta esa seguro que te caes Y a ver ¿No te has caído? ¡Ah! He ganado ¿Has ganado? ¿En serio? He ganado ocho a veinticuatro ¡Hala, no! ¡Hala, qué diferencia! Jolín, tú veinticuatro y yo ocho ¿En serio? ¿Pero esto qué es? ¡Hala, tira! No me fastidies Pues claro que hago pucheros Porque yo no quiero perder ¡Otra! Bueno, bueno Mira, y encima Mira, mira qué posición de chula Se pone la tía Ahí toda ¿Qué pasa? ¿Vas a cantar una jotica o qué? ¡A la JJ! Ahí venga Vamos a desbloquear otro A ver qué podemos desbloquear A ver qué es lo que tenemos por aquí Ya, a ver ¿Esto qué es? Trata de adivinar que se esconde en cada tienda Lo siguiente se va a indicar En qué tal se queda Hombre, tenemos nueve felicit puntos De esos, nueve bonos Qué chulo, ¿no? Y ahí, huida de la isla desierta Muevo Tres casillas Dos casillas Y formar un equipo Venga, probamos este Y desbloqueamos los otros el próximo día Mejor Vale, yo creo que sí Se necesitan seis tarjetas A mi voy a poner ahí arriba Vale, pues pásamelas Y a ver Se ha inaugurado la atracción Campamento escondite Venga, pues vamos a ver Cuáles elegimos Y a ver Pues no sé Qué lío Esto Trata de adivinar Quién se esconde en cada tienda Lo siguiente Digo yo que nos darán alguna pista O algo, ¿no? Puede que sí No lo sé A ver Bien Has acertado el personaje en la tienda Casi Has acertado el personaje Pero no la tienda Vale Si Tienes diez intentos Para averiguar Dónde se oculta Diez intentos Va, ¿pa qué? ¿Para qué tantos? Yo que me sé Bueno Vamos a ver Oh, qué bonita La estrella fugaz Me encanta Mira, Cerecita Mira, a mi nina A mi nina la vamos a usar A ver, vamos a usar a mi nina A Juana A A A Mili A A Pascal Venga, vamos a ir eligiendolos A primera Sí Y Venga A Mili Después la segunda A A ver La verdad es que no sé cuál escoger Me has traído esta caja Me has traído esta caja Que no tengo Que tengo las que menos me gustan Entonces ponemos a Mili Podemos poner a Juana A Pascal A Lope A Tere Y venga, pon tú a la tuya Sí, a mi nina Venga, pues mi nina Vale, pues vamos a jugar con ellos Sí Ellos son Ellos son los elegidos Los elegidos Para el gran día Ya, a ver El giroide El giroide feliz Qué bonito Qué chulo Una estrella a jugar Voila Venga, vamos allá A ver, a ver Y a jugar A ver Esto cómo va A ver El primero Pues no sé No nos dan ninguna pista Ni nada Simplemente hay que poner la tarjeta Y ya ¿Y a cuál elegimos? Pues yo qué sé Vamos a ver Tere Esto qué es Es verdad Que hay que hacerlo A ojo Venga Tere, Lope Ahora podemos poner a Pascal Y a mi nina Sí Venga Mira A ver Vale Hemos acertado a dos de los personajes Vale Dos de los que están allí son Y los otros dos no son ¿A mi nina? Sí Lope Lope Y Pascal A ver Vale Hemos vuelto a acertar dos Pues Esto es difícil, eh A ver Podría ser cualquiera Vamos a probar de nuevo con mi nina Vale Vamos a intentar ahora A ver Hemos puesto a mi nina Lope Vamos a probar con Tere Con Milly Que no la hemos puesto todavía Y a ver ¿Quién podría ser el tercero? Pues... ¿A quién ponemos? Venga Lope Oh no Ahora solo uno ¿Cómo es posible que ahora sea solamente uno? A ver Oye Esto es más difícil de lo que yo pensaba, eh La verdad es que el juego este está muy rebuscado Porque es que no te dan pistas ni nada Porque es que no te dan pistas ni nada Y esto da A posibilidades Entonces Hijo nina ¿Quién podemos poner ahora? Pues la verdad es que A ver Por ejemplo Casi dos Y casi dos Vale A ver cuál sería Entonces Bueno Puede ser cualquiera también Ahora Lo del casi no lo entiendo ¿Cómo que casi? Si antes hemos hecho casi uno No Lo del casi Sí, sí Ya lo sé A ver Vamos a probar La primera milina Segundo Ponemos Pascal Y el tercero Pues no sé El tercero Probamos tercero milina Oh Hombre Milly También podría ser Pero vamos a probar ahora con Lope Y Tere Bien Pero Y casi dos Vale Ahora no hemos acertado el puesto de ninguno Entonces Minina no puede ser la primera Ni Pascal Segundo Ni Lope Tercero Ni Tere La La cuarta Vale Entonces Tere no puede ser Ni la cuarta Ni la primera Pero sí podría ser La segunda O la tercera Eh Minina No puede ser Ni la primera Ni la segunda Ni la cuarta Vale Aquí pondríamos Sí Vamos a probar ahora Con Pascal No Ahí va He puesto a Pascal Y no lo tenía que haber puesto Porque Pascal No puede ser el segundo No puede ser Ni el segundo Ni el tercero Y Lope Ala mire ya Jopa que la pones Que Lope tampoco puede ser el tercero Bueno Juana Juana Toma Hemos acertado casi tres Vale Bien Yo pondría Pascal 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 No sé Podría ser No sé Igual pongo Pascal Venga Vamos a probar con él Después podríamos poner No sé Cómo se llama El de los cuernos Que cuernos Juana No Lope Lope Ahí va Pero que Lope No podía ser Mireia Que en la primera Lo hemos puesto segundo Y no era Ostras Bueno no pasa nada No pasa nada Que estamos probando Sí A ver Después podría poner Pues no sé Mi nina Por ejemplo Sí Mi nina Sí que podría ser Y la cuarta Pues Me quedaría No sé Tú alguien pondrías Podría ser Juana No Juana No puede ser la cuarta Mili Sí que podría ser Pongo a Mili Por ejemplo Vale Mira Ahora hemos tenido bien Casi cero Venga Madre mía Llevamos siete rondas Y yo he pensado Yo que diez eran muchas Bueno A ver Ahora no puede ser Ni Tere No puede ser Juana No puede ser mi nina Pascal Sí que podría ser Primero Vamos a probar Lope Que no lo hemos puesto Por descarte En el segundo puesto No puede ser Ni Lope Ni mi nina No puede ser Tampoco Pascal Entonces Vamos a probar Con Puff Ah no No jolín He puesto mi nina Mi nina No puede ser Porque antes La hemos puesto A segunda Jolín Vale Venga Vamos a probar Así Bien Una Madre mía Vamos de mal En peor Oye Esto me está Rallando Bastante A ver Yo creo que Milie Podría ser La última Por ejemplo Bueno Venga Seguimos descartando Lope Si que podría Llegar a ser El primero Si Pero Jolín Me he equivocado He puesto la de Juana Ala Me han liado las tarjetas A ver Enciende la luz Anda Que si no pongo La que no es A ver Juana No puede ser El primero Podría ser Que fuera Lope Podría También Ser Pascal Y el segundo Que es donde Temos aquí El problema Si si Tere si que Podría ser A ver O podría ser El de los cuernos Lope Lope si Pero el problema No Lope no Lope no puede ser Claro Lope no puede ser Tiene que ser otro A ver Este juego Es de matemáticas Total A ver Venga A pensar A pensar Vamos a probar Con sí Porque con Milly No lo hemos intentado Podría ser ella Milly También podría ser Incluso Yo creo que Milly Va a ser la última La tercera Yo pondría Al de los cuernos Entonces ¿Tú crees? No El tercero No puede ser Lope Mireia Que lo hemos puesto Tres veces El tercero Y no era No me lo pongas Otra vez ¿Eh? Poner a Pascal Pascal A ver Ah no ¿Por qué no eso? Pascal no Lope tampoco Eh Tere Vamos a probar con Tere Si Tere podría ser también Aunque si es Tere La última No podría ser Milly Entonces Pascal Oh 4 4 Y bien 0 ¿Por qué hablas Como un acento Mexicano? Venga Que es la última Mireia Ahora lo tenemos que intentar Venga Ahora yo Sí que sí Yo creo que el último Es Milly Así que vengamos Aquí a separarla Y la primera Y la primera No puede ser Ni Tere Ni Juana Ni Minina Yo pondría Pascal Podría ser Pascal No Yo creo que tampoco Es ni Pascal Ni Lope Porque la última Creo que es Milly Entonces si es Milly La última Bueno Pascal Sí que podría ser Madre Venga Esto va a ser un poquito Descarte Matemática Pura y dura Venga Esta me la voy a apartar ¿No pondría Pascal? Solo tengo 8 Tú Mucho Dices Y si después Resulta que sí que era A ver Déjame Déjame pensar Lo voy a hacer a mi manera Es que Pascal Lo podríamos probar Porque Porque como no está Sí que está Podría ser La primera Yo creo que sí Que podría ser A ver Juana Ni Tere 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 Sí Pues Yo pondría Pascal Jolín ¿Qué es la última? ¿Qué es la última? Sí Voy pensando Estoy mirando todas las opciones La segunda y la tercera Así que espero un momento La segunda Tengo a Lope Tengo a Minina Tere La última yo sé cuál Podría ser A Mili Venga La primera va a ser Seguramente va a ser Pascal La que he dicho Porque las otras no me cuadran Entonces luego ya Las que tengo más dudas La primera pascual La última va a ser Mili Y la segunda Y la tercera La segunda Lope no puede ser Minina no puede ser Pascal no puede ser Y Mili tampoco Entonces sería La segunda O bien Minina No Minina no Minina no Podría ser Lope Porque antes se ha ganado Lope la segunda No Lope la segunda Tampoco puede ser Se llama Lope No Lope Puf La segunda Puede ser Juana Juana Sí Juana la segunda Luego aquí quitamos a Pascal Quitamos a Lope A Mili Tere No Tere No puede ser La tercera Entonces Esto es un lío Muy grande Y me estoy Como Cabreando Un poquito A ver Oye Este juego No es para niños Este minijuego Es muy difícil Y es muy complicado Entonces Venga Lo he dicho Vamos a empezar Poniendo a Pascal ¿Vale? En la segunda En la segunda tienda De ¿Tú crees? Nos arriesgamos un poco Yo es que Es que tiene que ser Sí Venga Tiene que ser esta tarjeta La última Es Mili ¿Seguro? Vamos a empezar Probando a A Pascal Después El segundo puesto Vamos A poner A ver A ver Lope No Minina No El capital Pascal Ya lo hemos puesto Mili Tampoco Podría ser Juana Venga Tere 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 Sí Vamos a hacerlo al revés Juana Lo vamos a poner Podría ser la tercera A ver La última no puede ser Tere Yo creo que sí Que la segunda va a ser Va a ser Tere Pascal La primera Pascal Segunda Tere Tercera Juana Y la última La última Mili Toma Sí 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 Lo hemos acertado ¿Ves? Jolín Ha valido la pena tantas vueltas He acertado la primera Ala Pero tira Es que le hemos acertado El final del todo Jolín Qué vergüenza Bueno Pues nada chicos Vamos a ir dejándolo aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Darle like si queréis más Y bueno Despíate Mireia Adiós a todos Espero que deis like Un besito muy grande a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau Chau Chau